Que la blanca y verde vuelve casi no te derra A ver si, a si, esperanza, da vuestro de nuestra tierra Santa Luces levantaos Que la blanca y libertad Que la blanca y verde, España y la humanidad Los cantantes queremos Poder hacer lo que vivimos Poder hacer lo que vivimos Armaré, hombre de Dios Armaré, hombre de Dios Armaré, hombre de Dios Armaré, hombre de Dios Cada rino Que la blanca y Es peña, hombre de Dios ¡Gracias!